Cuando llegó al Medellín teníamos un muy buen equipo, pero era un equipo ya veterano, muy veterano y el dueño del equipo, el señor Rodrigo Tamayo, le dijo al profesor Jaime Rodríguez que quería el equipo joven, quería hacer un proceso y de ahí arrancaron, me acuerdo, Héctor Mario Botero, Pipi Uribega, la muestra a José Luis Pino, Carlos Álvarez, Ale Fernández, Pelusa Pérez, Peluso Arrego llegó después, Oscar Pareja, Danovis Muñoz, Diego Osorio, Carlos Castro, Ferri Zambrano, Jorge Daniel Jara, el Petiso Zárate, ese era más o menos el equipo y tuvimos dos años buenos, de verdad que tuvimos dos años muy buenos, no hicimos nada porque no teníamos el dinero suficiente, pues son cosas que faltaron, pero dejamos buena estela de fútbol por donde pasamos.